Antes de comenzar con este video, quería recomendarles la página de tinoco.com para que puedan ganar diamantes totalmente gratis así también pueden ganar skin exclusiva de Free Fire y muchísimas cosas más solamente tienen que ir a los enlaces que estaré dejando en la descripción Mira tus mensajes ¿Mis mensajes? Ajá, arriba ¿Qué? ¿A vos un regalo? No, amigo, me diste el pase 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 No, amigo, no me saques por favor No, no me diste el pase está tranquilo. Gracias, yo no soy tan bueno como tú, pero algo puedo hacer. ¿Sabes lo que pasa? Es que justo ahorita necesito un amigo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Justo en estos momentos necesito un amigo, porque tengo un problema que me ha pasado, ¿sabes? ¿Te puedo contar? ¿Qué te pasó? Dime amigo con confianza. Mira hermano, lo que sucedió fue que yo como trabajo, en mi país hasta cierta hora nada más permiten salir a la calle. Luego de eso, no te permiten salir. Y lo que me pasó a mí fue que, como me hice tarde, los policías se lo llevaron a mi amigo. Y yo me corrí. Y como me corrí, me metí a una cueva. Yo ya sé como que una cueva en el cerro. Hay una cueva. Y se escuchan como que voces al fondo. Siento un poco de miedo, porque se escucha como que alguien, como una voz de una niña que habla y se corre. Y eso hermano, o sea, no te voy a votar tranquilo, no te voy a votar, pero ¿qué consejo me podría dar, amigo? Amigo, es que si yo hago eso, los policías me van a agarrar y luego me van a llevar al calabozo. Y si llego al calabozo, créeme que va a ser muy difícil que me suelten de ahí. Me van a tener dos días más o menos ahí sin comer, sin nada. Y es por eso que estoy acá con mucho miedo. Yo no juego en celular, yo juego en PC. Pero, como ahorita estoy en celular, es por eso que desde la cueva nada más estoy solito. Porque si no prende el celular, más miedo me da. Es por eso que tengo que estar conversando con alguien. Hace rato estuve conversando con otro niño, que me estuvo ayudando también, pero se tuvo que ir a dormir. Y es por eso que estoy así. ¿Dónde te pareces? Yo soy de Perú. Bueno, amigo, yo soy sensible, pero pues... Ay, amigo, no sé cómo ayudarte. Tengo... Igual tengo como... Tengo ansiedad de querer ayudarte, pero no sé cómo. Amigo, acepta, me lo solicito, por si acaso te pido conectar en algún momento. Ahí te puedo hablar o algo. Dale. Ya te mandé la solicitud. Ay, igual te la envié. ¿Qué consejo tú me pudieras dar, amigo? Ay, amigo, no sabes cómo te quiero ayudar ahora, pero... Bueno, no sé qué va a ser. Ya sí, amigo, estoy en un problema tremendo, ¿sabes? Quiero dormir ya, pero tengo sueño. Pero al fondo se escuchan voces. Amigo, ¿tienes una mochila ahora? Sí, sí tengo una mochila. Amigo, lo que yo te recomendaría hacer es buscar una superficie plana. ¿Tienes una polera manga larga? Sí, tengo mi casaca ahorita. Ah, mira, amigo, busco una superficie plana, pero igual sea un poco protegida. Ya. Me coloca, ¿sabes? Haga y tápate con eso, ¿bueno? Dale. Así descansa. Y si alguien viene o esas voces se hacen más fuertes, ¿qué puedo hacer? Ay, amigo, no sé. No me gustaría ayudarte, pero porque soy un minuto, aunque sea un minuto. ¿Cuántos años tienes? Tengo dos amigos. Estoy muy triste, no sé qué hacer, pero bueno, estaré aquí hasta el otro día. Va casi cinco horas para poder salir de aquí. Y así a mí. ¿Tú te recargas, no? No, casi nunca me recargo. Me recargo unas veces a las mil. Me acuerdo que me pude conseguir estas zapatillas de la incubadora porque mi primo me las sacó a mi cumpleaños. ¿Tú conoces a alguien que se llama Gannikus? No. Ay, a ver, amigo, es que yo conozco a alguien que se llama Gannikus, que es de tu mismo país. A ver, ¿de qué ciudad eres? Yo soy de Lima. A ver, ahora te voy a preguntar. A ver, mira. Oye, amigo. Mira, le voy a preguntar a mi amigo si te pudiera ayudar. El igual es de Perú y obviamente él ya me dijo que era de Lima. Ay, mira, te paso tu idea para que me contaste, bueno. Dale. Bro, voy a tratar de que él te ayude. Gracias, David. Sí, voy a... Mira, ahí te paso tu idea. Voy a contactarme con él y voy a decirte si te puede ayudar en algo. Dale, crack. Gracias, ¿sí? Bueno, no te molesto más. Te dejo. No, amigo, si no eres ni una molestia. Gracias, amigo, en serio. De hace reto todos me estaban rechazando, ¿sabes? Nadie, otros me decían, eres un mentiroso. O otros se rían de mí y me juzaban. O se burlaban, ¿sí? Amigo, a esa gente no le hagas caso. Esa gente es tonta. Amigo, mira, si es que puedes dormir, te deseo una muy linda noche, ¿bueno? Dale, crack. Muchísimas gracias, ¿sí? Cuídate. Dale. Bro, cuídate que Dios te cuide. Gracias, crack. Cuídate. Nada. Bro, si quieres conversarme un ratito, que igual tengo tiempo. Me esperas un momento. Ahorita, ven. Llame. A ver, chicos, no sé si me están escuchando justo en este momento que estoy grabando, pero este niño es demasiado bueno. Este niño es demasiado buena persona y creo que le voy a dar una sorpresa a él, ¿sí? Estaba buscando dar otra sorpresa a otro niño, ya que ya di una sorpresa a un niño. Y creo que este niño se lo merece un montón. Así que lo voy a invitar. ¿Amigo? ¿Amigo? Mira, amigo, ahora me tengo que ir a dormir, pero mira, más rato, mira, quise ir mañana. Ahora si es que puedo, conversamos otra vez, ¿bueno? Crá, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? David. Dale, amigo. ¿Dime? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Te quiero decir que era una broma, hermano. No estoy en una cueva. Solo quiero decirte que eres una gran persona, en serio. Nadie me había ayudado tanto como tú. En serio, muchísimas gracias. Ay, amigo, me gustaste. Los amigos hasta me dieron ganas de llorar. Loco. Nada, se nota que eres un buen amigo, ¿sabes? Y te voy a tener ahí en amigos para jugar otro día. ¿Sí? Bueno, amigo, muchas gracias. Ay, amigo, yo hasta te traté de ayudar porque yo igual tengo un amigo que se llama Gannicus, que ahora se cambió el nombre y es de Perú igual. Así que yo pensé que si él te podría tratar de ayudar. No, pero amigo, me esa sorpresa que me diste. Mira tus mensajes. ¿Mis mensajes? Ajá, arriba. ¿Qué? ¿Abo de un regalo? No, amigo, me diste el pase. Amigo, muchas gracias. Tú te mereces el cielo. No, eres... Quiero que te acuerdes que siempre... Tú eres un crack, ¿vale? Eres un crack y gracias por ayudarme. Gracias por... Hay muy pocas personas que se dan el tiempo de ayudar tanto así, ¿sabes? Gracias, amigo. Eres una muy buena persona. Siempre sigue siendo así. Personas como tú y pocas en el mundo. Y como tú también. Porque nadie acá se dice... Nadie... Hasta me ofreciste enviar a un amigo para que me ayude y todo eso. Y créeme que eso lo hacen muy pocas personas, ¿vale? Bueno, amigo, mucho. Espero que te haya gustado la sorpresa, hermano, ¿vale? Amigo, me encantó tu sorpresa. Eres el mejor. Nos vemos. Cuídate, amigo. Buenas noches. Buenas noches, crack. Buenas noches. Gracias por ver el video.